¡Suscríbete al canal! Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain Nadie se hubiera pensado que este equipo en los tres primeros partidos iba a demostrar ese carácter que lo está llevando de momento Con ese objetivo que tienen en la cabeza, que es llegar a conseguir el título Hay que mantener el ritmo, hay que mantener el ritmo Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa Me parece que sorprende al jugador esa pelota La primera oportunidad Está a punto de anotar, viene del mano a mano ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! Para este partido todo el interés queda centrado en el rendimiento de Rian Mares Hay que tener sangre fría para esa definición Parecía bueno el centro, por eso decía nada más, parecía Hoy vemos al Manchester City, Marito, que desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes Empezó a sumar ya títulos a su pírrica vitrina Y recordamos aquel título de la Premier que consiguieron con el agónico gol del Kun Fíjate que el Liverpool prácticamente tenía el campeonato en sus manos El City aprovechó un balón de los Reds y se llevó su segunda Premier en apenas tres años ¡Ahí está Messi! Giorgino Vignaldun Marco Berratti Se hace con el balón, Berratti ¡Vignaldun! ¡Y llegó! ¡Un golazo para abrir la lata! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Toca y toca buscando que el rival se abra Con ella de Bruyne Un maravilloso bloqueo Neymar que lo logra entregarlo bien ¡Ahí se viene, lo va a tener! Bernat Neymar Giorgino Vignaldun ¡Esta no lo puede fallar! Lo están presionando cerca del área Pierden la posesión ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Hasta acá llegó la cosa para el rival ¡Ahí están filtrando la bolsa! ¡Ahí están filtrando la bolsa! ¡Empala la pelota! ¡Impresionante cómo llegó a picar un balón! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! ¡Y yo pensaba poner los pies para esa pelota no! ¡Pero el técnico de Nieto, toda la salida del mundo! ¡La pasan por su vida en el estilo! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Se están aproximando al último tercio! ¡Aquí es cuando vuela la creatividad! Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain Hay equipo que teniendo la pelota sabe lo que tienen que hacer ¡Me gusta esta jugada! ¡Clara oportunidad! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arquero? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Brillante cómo picó la pelota! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludo ¡Sí! ¡No Gracias por ver el video.